Ya somos muchos millones, ya no caben más aquí Por más que nos den condones, a mí no me gusta así Y nos han acostumbrado a ser fiel y ser feliz Pero estamos laburados contra el miedo y contra ti Y es que no me arriesgo a vivir siendo un muerto Pero me lo pienso y nunca prometo El suicidio no ha llegado, pero andamos por ahí Ahora las embarzas han dado, claro, te tocaba a ti Ha pasado que ha sido año desde que sabes de mí Hoy te sigues aventando por usar ese globulín Sexo anal por control anal Sexo anal al Estado de General Asesinos desquiciados y virus han inventado Para exterminarnos y que explote cada humano Es por eso que es al huevo que le debemos de ponerlo Y si no tienes un hijo, ahí tienes el otro agujero Una vez encarnelado, no hay ni Dios ni amor que aguante el paso Paso de ser uno más y no me avergüenza haberte destrozado El futuro está pasando Alba que tomar el mando A mí te toco ayudarla Pero le diste la espalda Besar tu amor sin soltar tu fusil No se trata de ignorar y mucho menos de elegir Sexo anal por control anal Sexo anal al Estado de General Sexo anal Sexo anal al Estado de General ¡Gracias!